¿Qué es lo que hace a una persona honesta y a otra deshonesta? ¿A una persona confiada y a otra recelosa? ¿A una persona optimista y a otra pesimista? ¿Se han formado nuestras personalidades a través de experiencias tempranas? ¿O hemos nacido tal como somos? ¿Tendemos a mostrar las mismas características de personalidad en diferentes situaciones o expresamos distintas caras en diferentes ambientes? Bueno, todas estas preguntas son investigadas por los psicólogos de la personalidad quienes miden y describen la personalidad a través de pruebas elaboradas especialmente al respecto, entrevistas formulando nuevas teorías. Por esta razón, el estudio de la personalidad en el campo de la psicología en general se interesa ante todo en la motivación, influencia sobre la percepción, aprendizaje y los procesos cognitivos en general. La psicología de la personalidad se interesa especialmente en la integración de estos procesos que forman una unidad global. ¡Gracias!